¡Muchas gracias! Fénix, defensor Sporting, le ganó a Wanders. 3 a 0 en el estadio Luis Francini. Una macana de Mauro Silveira la aprovecha Álvaro Navarro. El oportunismo del goleador. 8 minutos del primer tiempo, 1 a 0 defensor. En el complemento, al minuto 37, Joaquín Valiente. De esa manera ponía el 2 a 0 para el equipo Violeta. Y atentos porque hubo tiempo para el tercero, para un gol más. El de Hernán Figueredo a los 45 del segundo tiempo. Tofi Figueredo, defensor Sporting, le ganó a Montevideo Wanders por 3 goles contra 0. River fue hasta Colonia. Y en el parque, Juan Gaspar Prandi le ganó 1 a 0 a Plaza. El gol de Gonzalo Viera a los 13 minutos del segundo tiempo. Liverpool quiere pelear por el campeonato uruguayo. Ganó en Belvedere. 1 a 0 a Danubio. Alan Medina. Minuto 46 del primer tiempo. Se terminaba la parte inicial y allí estaba el gol que fue el de la victoria. Martín Giannoli de cabeza. Esto es lo que pasó en Melo entre Cerro Largo y Nacional. Ponía a los 18 el 1 a 0. A los 28 empata Juan Ignacio Ramírez. El 1 a 1 para Nacional que lo dio vuelta. Minuto 41 del complemento. Centro de Baez. Gol de Zavala. Diego Zavala anota. 2 a 1 Nacional. Al minuto 45. El empate definitivo Hugo Silveira. Cerro Largo 2. Nacional 2. Victoria de Boston River. 2 a 1 en su visita al estadio. Luis Trócoli. Gol de Zavala. Jan Ayala. Ponía al minuto el 1 a 0 para Boston River. En el complemento a los 15 empata Matías Avero. La pelota se le mete en el primer palo al arquero. Cerro ponía la igualdad. El 1 a 1. Pero vean. Juan Manuel Gutiérrez. Presionó. Escapó. Y definió. De esta manera. Para el 2 a 1. Victoria de Boston River. 2 a 1. Como les digo. En la visita al Trócoli. Y esto es empate. Empate. Racing Deportivo Maldonado. ¿Quién lo hace? El primero. Tomás Fernández. El argentino. Deportivo 1. Racing 0. ¿Quién empata? Octavio Rivero. Capturando a lo goleador. El rebote. Y poniendo el 1 a 1 final. Y la fecha se cerró en el campeón del siglo de penal. Aníbal Hernández ponía el primero para la luz al minuto 24 del primer tiempo. El empate llega a los 28. El pase va a ser de Cristóforo. Aunque el autor intelectual haya sido Ángel González. El gol. Batías Arezzo. Para el 1 a 1 de Peñarol. A los 38 de cabeza. Aprovechando el error en la salida de Guillermo de Amores. Rodrigo Viera ponía el 2 a 1 para el equipo Merengue. Y a los 24 del segundo tiempo. El empate. Otra vez Arezzo. O. ¡Gracias!